La persistencia es una cosa que el ser humano la trae por naturaleza. En estos días alguien me decía, oye, ¿por qué no motivas a la gente? Y yo, ¿pero para qué si la gente está motivada? Si usted no está motivada, usted no va a entrar mal. Ustedes no van a entrar mal, pero no podemos salir y decir que esas cosas que son inherentes al hombre, nosotros tenemos que salir de nuevo a recuperarlas. No, 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 ahí están. Simplemente indíquele al hombre qué hacer con ellas, porque son sus herramientas. Si usted no entiende que está parado en este momento en un lugar equivocado, pues más vale que el día de mañana usted busque la manera de cómo insertarse donde realmente usted quiere estar. La madurez debe permitir al hombre seguir soñándose, y a la mujer también, seguir soñándose, seguir investigando, seguir explorando, como cuando era niño. El hecho de que usted estudie lo que está estudiando, no le va a garantizar absolutamente nada. Tenga eso claro. Tenga eso claro. No le va a garantizar absolutamente nada. Hay una canción fantástica en salsa que dice, yo no sé mañana, yo no sé, a mí me encanta la canción. ¿Por qué no nos sabe bien pagar mañana? Entonces es mejor simplemente uno meterse en las cosas que le encantan, y sobre las cosas que le encantan empezar a desarrollar estos protocolos que están aquí. ¿Para qué? Para poder llegar a algo muy interesante, como es tener la profesión de ser feliz. El conocimiento es una cosa que es completamente distinta a un modelo que tiene que llegar a una calificación, por Dios. Eso es igual como si usted en el trabajo, bueno, a ver, ¿qué tanto hiciste hoy? Tienes cuatro con tres. ¿Sí? Y entonces se va uno a las dos de la mañana. Alfredo, es que estás fuera del horario, y por estar fuera del horario, pues se te agradece tanto eso, pero tienes tres con ocho. El conocimiento exige la asociación, sobre todo, en conocimiento. No importa si usted es un campesino, no importa si usted es un mecánico, no importa, por una razón muy simple, porque este señor tiene un conocimiento previo, de muchos años. Y es la técnica y la tecnológica la que permite que uno desarrolle de manera muy ávidas sus destrezas y sus conocimientos. Por favor, no vayan a abandonar eso. Esas son las cosas más importantes que este país tiene que ver, empezar a trabajar en este momento, porque mucha gente está pensando y poca gente está haciendo. Y es la técnica y la tecnológica la que permite que uno desarrolle de manera muy ávidas sus destrezas y sus conocimientos. Y lo más importante de esta industria que tiene que ver con el conocimiento es salir de esa caja, muchachos. ¿Por qué? Porque para poder salir de la caja nosotros tenemos que mantener constantemente la innovación, desde un componente productivo y conveniente para los demás. O sea, si nos inventamos algo, si innovamos en algo, ojalá los beneficiados sean todos los casaracos sentados, o todo el departamento de Nariño, o todos nuestros amigos. Romper esa estructura rígida de la industria extractiva, ¿dónde está el gran jefe? ¿dónde está su jefe? ¿dónde está? Yo siempre tengo problemas con eso. ¡Suscríbete al canal!